Cartagena, una ciudad encantadora, mágica, llena de una gran riqueza histórica, que vale la pena conocer. Muy cerca al sector conocido como el Centro Histórico o Sector Amurallado de Cartagena, se encuentra ubicada la estatua o monumento a la India Catarina, exactamente está en la intercesión de la avenida Pedro de Heredia y la avenida Venezuela con Carrera 11. Este monumento es obra del artista Eladio Gil, quien elaboró esta réplica a gran escala a petición de Víctor Nieto, quien ya la utilizaba como imagen del Festival de Cine de Cartagena, evento en el que se premia con esta estatuilla a los mejores artistas y producciones del cine y la televisión. La India Catalina es un monumento representativo de la colonial e histórica ciudad de Cartagena. Este monumento se realizó como homenaje o tributo a los indios caribe, que eran los que habitaban este territorio antes de la llegada de los españoles. La India Catalina era una indígena hija del cacique Galeras, quien gobernaba la zona de Zamba, hoy conocida como Galera Zamba. Allí fue raptada por Diego de Nicuesa, quien la llevó a República Dominicana, donde fue educada al estilo español y le enseñaron a hablar perfectamente el castellano y a vestir como lo hacían los españoles de la época. Luego de unos años regresó y fue utilizada como intérprete o intermediaria entre los nativos y el conquistador Pedro de Heredia, quien fundó la heroica ciudad de Cartagena en el año de 1533. Diariamente es visitada por cientos de turistas que llegan de diferentes partes de Colombia y del mundo, interesadas en conocer la historia que hay detrás de esta imagen y en tomarse la foto correspondiente para el recuerdo. Si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta, además si quieren pueden suscribirse a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.